El cuerpo técnico del Municipal de Pérez Celedón Femenino se refuerza con el objetivo de arrancar bien tanto en el torneo de Copa así como el arranque del torneo mayor de la Primera División del Fútbol Femenino. El Municipal de Pérez Celedón en su División de Fútbol Femenino de Primera División arrancará oficialmente el torneo de Copa ante la Liga Deportiva Lajuelense. Este será su primer partido oficial en la categoría mayor del fútbol costarricense. Tenemos alrededor de siete semanas de pretemporada y en esas semanas está incluido lo que es el torneo de Copa. Creo que también nos va a ayudar a lo que es las semanas de acumulación, de transferencia y ya enfocarnos en el 20 de febrero que iniciamos el torneo en sí. El objetivo es manejar las cargas con las muchachas, manejar bien todo lo que son los tiempos para llegar en las mejores condiciones para el torneo de apertura, pero sin descuidar el torneo de Copa y que las chicas hagan ese cambio de chip a lo que es la Primera División. En ese momento estamos esperando ahorita que entren las dos jugadoras panameñas que jugaron el torneo pasado. También esperar el ingreso de dos a cuatro jugadoras más para fortalecer cada vez más el plantel de jugadoras que tenemos. El objetivo es tener un plantel de 25 jugadoras para este torneo de apertura del primer semestre, pero sí pueden ingresar nuevas jugadoras al equipo. No solamente el plantel se refuerza, sino también el cuerpo técnico con la incorporación de sus asistentes y el preparador de porteros Giovanni Chacón. El objetivo es tener un buen cuerpo técnico, un staff de trabajo, bastante ameno, con experiencia y con las nuevas incorporaciones, como él nos dice, llega Giovanni Chacón en la parte de entrenador de porteros. Viene a sumar su experiencia en Primera División masculina y también para fortalecer a los muchachos en este proceso. Igual el compañero Dani, que viene a ser asistente, igual que es alguien Camacho, que se incorpora a la parte de cuerpo técnico, a la parte de utileros. Tenemos uno destinado, ¿verdad? Y igual el cuerpo médico que se va a meter lleno con todas las muchachas. El objetivo es que ellas tengan las mejores condiciones, que se vea que también tiene igualdad un poco, ¿verdad? En la parte de todo lo que son condiciones con respecto al masculino y sin olvidar que tienen también su preparador físico. Creo que el compromiso adquirido el año pasado, la Junta Directiva la sigue manteniendo. Creo que ya es un cambio de chip. Empezamos en una primera edición, el objetivo está claro, el que se puso sobre la mesa. Y el compromiso es evidente. Creo que hasta el momento de lo que hemos conversado, de lo que le he solicitado a la parte del gerente deportivo, ha venido a caballar con todas las condiciones que estamos teniendo. Y esperamos que cada cosa que necesitemos se vaya concediendo actualmente. Tenemos las condiciones. La incorporación en el nuevo cuerpo técnico de Dani Modilla y Salem Camacho son parte fundamental. De esta forma se refieren a la oportunidad de formar parte del conjunto de la primera división del fútbol femenino de Pérez Celedón. Es un compromiso serio. Hay una afición que está esperando que hagamos las cosas de la mejor manera. Y así estamos asumiendo el reto, acompañando a Verónica y el resto del cuerpo técnico en miras a un campeonato nacional de primera edición que para nadie es un secreto, es un chip completamente diferente, un juego mucho más elaborado y complicado que esperamos el trabajo de pretemporada y todo lo que tenemos para parar y trabajar nos den buenos resultados y buscar la clasificación, que es el primer objetivo. Y no, muy agradecida por la oportunidad que me ha brindado tanto el gerente como a Verónica Acuña de formar parte e ir agarrando experiencia. Es una nueva etapa para mí y estoy muy agradecida. Va a ser muy interesante. Hay chicas muy jóvenes y van a ir agarrando experiencia poco a poco y esperando que los resultados se vayan dando. Sí, vienen jugadores que van a aportar. Ya han estado en primera división y siento que son muy buenos jugadores, la verdad. Tengo mucho de conocerles y jugué con ellas también. Entonces ya son jugadores que saben a lo que van. La pretemporada del Municipal de Pérez Cedón en el fútbol femenino incluye siete semanas de trabajo. La preparación también incluye los partidos del torneo de Copa.